mi gente vamos a caminar un poco aquí para ver la crianza en la propiedad de Ney nuestro síndico Ney Rodríguez aquí tienes algunos algunos gansos un amigo, soy amigo soy amigo, no vengo en problema soy amigo wow, ella parió miren esta oveja tú eres guapa, cuidado, yo soy medio grave miren que lindo ella lo parió ella te decía para ir de nacido no sé si fue hoy que lo parió párate niño, párate, párate mira que linda ovejita wow, que linda cría aquí están los gansos hermosísimos los gansos qué hermoso, Pampo es hermosísimo mi gente miren otra otra vez ahí aquí están los pavos qué hermoso el campo oh, la creación de Dios es bonito, es bonito, es bonito mi gente esto es hermoso la tierra del Bajao aquí en Loma de Cabrera propiedad del alcalde Ney Rodríguez mi gente esto es hermosísimo hermoso, hermoso, hermoso impresionante este es mi hábitat en verdad esto es bonito esto es lindo ahí están las ovejas cansa de ovejos los toros cuidado tú eres manso tú sabes que yo soy un amigo no verdad un amiguito un amiguito miren qué ejemplar mi gente hermosísimo ejemplar wow Dios bendiga Dios te bendiga qué ejemplar estamos en la misma falda del Cerro Pico del Gallo la sierra aquí del Dajao del Cerro Pico del Gallo de Loma de Cabrera mi gente estamos caminando un poquito miren qué belleza miren qué vegetación hermosísimo hermosísimo este lugar mi gente miren qué hermoso miren qué bonito el alrededor de este hermoso lugar chequen 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 que hermoso están las ovejas los toros hermoso esto es un verdadero paraíso una belleza más del municipio de Loma de Cabrera mi gente vamos a seguir caminando un poquito aquí esto es lo que se llama una belleza impresionante de nuestro municipio mi gente ok ni me que